¡Hora 23! Vamos a hablar en principio, por ejemplo, de un hecho trascendental al cual vamos a estar presentes o en el cual vamos a estar presentes dentro de exactamente 46 días. El 3 de diciembre, como ustedes saben, los bolivianos estamos convocados a asistir a las urnas para elegir a las nuevas autoridades del órgano judicial. Los preparativos son intensos y hoy se cumple una fecha importante del calendario electoral ya que comienza la etapa correspondiente a la difusión de méritos de los candidatos a ese órgano importantísimo en la estructura del Estado boliviano. Contaremos con la presencia de una vocal del Tribunal Supremo Electoral para conocer los detalles de esta etapa que ha arrancado hoy y desde luego de otras partes importantes del calendario electoral rumbo, insisto, a ese domingo 3 de diciembre. Pero desde luego tendremos mucho más. Paola, a quien le doy primero las buenas noches, nos cuenta algunos detalles. ¿Cómo estás, Don Pablo? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Este es nuestro programa de jueves. Y como tema principal estaremos abordando las preinscripciones en las unidades educativas. Si esto para ustedes es sinónimo de largas filas, de un tiempo prolongado y además mucho sacrificio para que su niño pueda conseguir un cupo en la escuela, definitivamente tiene que estar muy atento al programa de esta noche porque le daremos a conocer esa nueva modalidad que está implementando el Ministerio de Educación para que este proceso sea mucho más sencillo. Hoy le daremos todos los detalles. Así que, padres de familia, estén muy atentos. Bienvenidos. Vamos contigo, Juan Pablo. Gracias, Paola. Hemos mencionado hasta ahora dos temas importantes de Hora 23. Desde luego tendremos muchos más. Y menciono, por ejemplo, en nuestra agenda la segunda etapa de la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano. Recordarán que hace algunas semanas se cumplió la primera etapa de esta vacunación. El Ministerio de Salud y el gobierno anuncian para la próxima semana la segunda etapa de la vacunación. Y la importancia y la trascendencia de esta medida es tan significativa como en la primera etapa. Estaremos con una autoridad del Ministerio de Salud para conocer las características de esa campaña, los lugares de vacunación, su importancia y todo lo que sea necesario al respecto. Eutanasia en los animales, conocida como aquella muerte compasiva e indolora. Realmente es así. Hoy analizaremos este tema desde el punto de vista legal y sobre todo humano. ¿En qué casos extremos se puede aplicar la eutanasia en los animales y en qué casos no? Estén muy atentos todos los amantes de los animales a este tema porque es nuestro tema de la hora de nuestro mejor amigo, el sector que se emite todos los jueves a través de Hora 23. Su participación es sumamente importante en nuestro programa y usted sabe que lo puede hacer a través de las redes sociales. Para ello damos la bienvenida a Piti Garamendi. Paola, ¿cómo estás? Buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a su sector de redes sociales. Hoy, 19 de octubre, día de lucha contra el cáncer de mama. Y redes sociales se unió a esta noble causa, poniendo un marco especial a su foto de perfil. Yo ya me uní. ¿Usted lo hizo? Pues si no lo hizo, le hago la invitación a que pueda unirse a esta noble causa. Y recuerde que también ya puede empezar a participar de nuestras publicaciones, que las encuentra en Facebook Hora 23. Bienvenidos. Una nueva modalidad de preinscripción está implementando el Ministerio de Educación. El objetivo es que no existan esas largas filas en las unidades educativas. A través de una instructiva para descongestionar las largas filas es que el Ministerio de Educación empezó este pasado lunes con la modalidad de preinscripción para las diferentes unidades educativas en todo el país. Para tal efecto, los padres de familia deberán llenar un formulario impreso por el Ministerio que le permitirá acceder al sorteo previsto para diciembre. Recordemos que el llenado de este formulario era solamente hasta el día 31 de octubre. Sin embargo, a fin de que los padres tengan más tiempo para realizar el llenado de los formularios, para que sus hijos puedan acceder a cupos en unidades educativas altamente requeridas, es que se decidió ampliar más el periodo que durará hasta el 30 de noviembre. La autoridad educativa aclaró que para realizar el llenado de los formularios, los colegios no deben exigir ningún otro documento adicional, como las fotocopias de luz y de agua para verificar dónde viven los estudiantes, puesto que estos datos serán verificados en el sorteo. Por otra parte, si es que las unidades educativas violarán de alguna manera a la instructiva emanada del Ministerio, serán pasibles a sanciones. Sin embargo, en la ciudad de Santa Cruz ya se habría evidenciado reclamos y denuncias por parte de padres de familia, quienes aseguran que les estarían exigiendo requisitos para obtener el formulario de prescripción. Bueno, definitivamente largas filas en las puertas de los colegios, que generalmente se daban en los meses de diciembre, en los meses de enero, han generado mucho sacrificio para los padres, incluso por más de un mes, para que ellos puedan inscribir a sus hijos, conseguir un cupo en las escuelas educativas. Han generado venta de puestos, venta de fichas, peleas, y esos son los motivos por los cuales el Ministerio de Educación ha implementado una nueva modalidad de preinscripción que va a facilitar todo este proceso y que es importante que esta noche usted lo conozca junto a nuestro invitado, al cual procedo a presentárselos, Valentín Roca, Viceministro de Educación Regular. ¿Cómo está, Viceministro? Bienvenido a la 23. Bueno, es lo que tú dices. El tema de gestiones anteriores nos ha demostrado de que familias interas se han apostado en las puertas de las unidades educativas a razón de poder sacar ventaja de estos espacios, haciendo cobros onerosos en el tema de ceder un espacio a los que buscaban una plaza en las unidades educativas. En ese entendido, pues, no solamente papás, mamás, en algunos casos juntas escolares, en otros casos directores, maestros, que se repartían ciertos espacios para poder atender la solicitud de muchos papás que buscaban inscribir a sus hijos en unidades educativas. En esa línea, el pasado fin de semana, hemos emitido una directiva en el entendido de que se va a trabajar bajo la dinámica de hacer preinscripciones hasta el 30 de noviembre, una actividad que tiene por duración 45 días, en el que papá, mamá puede ir a una unidad educativa de alta demanda, lo tenemos las nóminas ya pegadas en el fontis de la dirección digital, de 1, 2, 3, en el alto también, en todo el país, en las direcciones departamentales, y viabilizar en las direcciones de estas unidades educativas la entrega de formulario a costo gratuito, sin ningún tipo de requisito, para efectos de tener un tiempo prudente, llenar en casa, traerlo al día siguiente, a la semana siguiente, porque vamos a tener un tiempo bien prolongado para que el papá, la mamá pueda hacer la preinscripción en la unidad educativa. Bienvenido otra vez ahora a 23, viceministro. Han surgido algunas observaciones al proceso que ha comenzado esta semana en el país. Por ejemplo, una interpretación o una versión de los hechos dice que, en vez de las tradicionales filas a las cuales estábamos acostumbrados a principios de enero, ahora las hemos trasladado a octubre, con lo cual no habría mejorado mucho el panorama. ¿Cree usted que ha faltado algo de información por parte del Ministerio de Educación para difundir las características de esta nueva modalidad de inscripción? Bueno, nosotros habíamos organizado, planificado el tema de la preinscripción, pero como tenemos una conducta a veces desdespuesta, que no se acomoda a las normativas, los directores de unidades educativas habían generado sus propios criterios, sus propios requisitos en las unidades educativas, con la intención de poder ir viendo desde el principio el tema de ir separando a quienes no deberían inscribirse. En esa línea nosotros hemos trabajado esta acción que ha desorganizado todo el trabajo el día lunes, hemos trabajado con los directores digitales, con el director del departamento, y el día de ayer también nos reunimos con los directores de unidades educativas, donde se generaron los problemas. Además, como bolivianos, como hombres y mujeres construidos históricamente bajo otra conducta, bajo otro comportamiento, seguimos emancipando estas acciones hacia afuera. Y ese es un tema en el que hay que trabajar, considero, con maestros y maestras que están formadas en un sistema anterior y que hoy estamos trabajando en otro sistema. Hemos estado viendo cómo podemos generar procesos más coordinados, de manera tal de que en las unidades educativas se eviten generar las cosas que hemos observado el día lunes. En esa línea reiteraré, el día de ayer, el día de hoy, se han intervenido estos aspectos para que podamos mostrar hacia afuera que el tema de la entrega de formulario no tiene ningún tipo de requisito. Usted ha mencionado una palabra clave, esa palabra se llama coordinación. Tal vez no ha existido la suficiente coordinación por parte de las autoridades del Ministerio con los directores de los colegios, pero en los directores también ha habido una responsabilidad. Como usted lo mencionaba, y hemos conocido denuncias en los espacios informativos de Bolivisión, algunos directores de colegio han exigido certificado de trabajo, filiación a sindicatos gremiales o certificados de trabajo avalados por el Ministerio de Trabajo. Requisitos que no estaban contemplados en la normativa del Ministerio de Educación. ¿Se ha logrado superar este inconveniente aclarando a todas las unidades educativas que estos documentos no forman parte de los requisitos establecidos por el Ministerio? Así es. Habíamos coordinado nuestra actividad con los subdirectores, con los directores departamentales y con los directores digitales. Pero esta otra parte, los que iban a operar el trabajo, fue el que no generó el tema de la información de manera apropiada. Y ahí es donde vienen los errores, ahí es donde viene la imposición de éxitos que no estaban contemplados. Como decías, el tema de exigir la papeleta de sufragio. Que muchos no los tienen, porque tiene una larga data. Entonces, el otro tema es de exigir el certificado de trabajo firmado y sellado por el Ministerio de Trabajo. En ningún momento nosotros habíamos pedido esos éxitos. Pero ese es un tema que se ha superado, se ha coordinado. Hemos estado manteniendo reuniones con los directores de unidades educativas, donde ha habido mayor conflicto. Pero precisamente hoy también se ha vuelto a mantener con otro grupo de directores, pese a que ellos mantienen una posición dura, pero hemos ya trabajado en generar responsabilidades, procesos administrativos, llamadas de atención, que les pueden perjudicar en su futuro desempeño como directores de unidades educativas. En esa línea, yo quiero decir que la comunidad paseña, la comunidad boliviana, no tiene por qué apresurarse en el tema de la preinscripción, en hacer largas cosas en estos primeros días. Tenemos abierto la preinscripción hasta el 30 de noviembre. 30 de noviembre. 30 de noviembre. Estamos hablando casi de 43 días que quedan todavía pendientes. Todavía por tanto. Vamos a algunos aspectos prácticos del proceso de inscripción. Algunas dudas que han surgido en los padres de familia. Por ejemplo, y casi corresponde esto a la llamada Vivesa Criolla que existe en el país, Vivesa Criolla, algunos padres de familia están procediendo, de acuerdo a lo que hemos verificado, a la preinscripción de sus hijos en dos, tres, hasta cuatro colegios. ¿Está permitida esta figura? ¿Cuál es la regulación? En principio habíamos previsto para generar un poco mayor control de que el papá pueda buscar plaza en una sola unidad educativa. Ese es un tema que lo hemos ampliado. El papá puede buscar en uno, en dos, en tres, en cuatro unidades educativas las plazas y donde tenga la suerte pueda inscribir a su hijo posteriormente. O sea, puede presentar tres o cuatro certificados. El director de la unidad educativa está obligada a otorgarle el certificado en las unidades educativas donde el papá, la mamá o el tutor solicita el mismo. No vamos a ser restringidos en ese tema para que el papá, la mamá pueda tener todas las oportunidades. ¿Y qué pasa con los padres de familia que no han entregado una información fidedigna? En otras palabras, se han mentido sobre su lugar de residencia, se han presentado una factura de luz que no corresponde. ¿Cómo se va a esclarecer esa información que no es correcta? Este es un tema que la vamos a trabajar, ya estamos organizando y planificando, en la instancia que corresponde, el tema ya de sistematizar la información y posteriormente ver el tema del sorteo también que se va a realizar en el mes de diciembre. Ahí cruzaremos la información, estamos generando criterios de cómo poder detectar a papás y a mamás que habrían presentado documentación fraguada. Entonces, ahí queremos ser muy puntuales también de que vamos a dar prioridades a los que corresponden. Exactamente, con eso vamos, viceministro. Existen varias prioridades en este proceso de preinscripción. ¿Cuáles son estas y cómo se va a comprobar realmente de que estos requerimientos por parte de los postulantes tienen un paso a prioridad, a ser considerado prioridad? En las resoluciones ministeriales que emitimos cada principio de año, que es la de organización y de planificación, tanto de educación regular, alternativa especial como la de superior, en el caso particular de educación regular, nosotros tomamos tres criterios. Es un criterio en el que el director, la directora debe inscribir de manera prioritaria, es aquel alumno, aquel estudiante que tiene un hermano estudiando en cursos superiores de la unidad educativa. Ese es un criterio. El otro criterio es vivir muy cercano a la unidad educativa. Es el segundo criterio. El tercer criterio es tener un papá o mamá que trabaje, pues, por inmediaciones de la unidad educativa. Bajo esos criterios que están plasmados en normativas anteriores y la de esta gestión también, se retoma para que se pueda trabajar en esa línea y poder sustentar con documentación que avale estos aspectos al momento de hacer la preinscripción. Después de haber llenado el formulario, ellos adjuntan. En el caso de tener un hermano, deben presentar la libreta electrónica, documento que certifica de que sí tiene un hermano en la unidad educativa, adjuntando certificado de nacimiento, fotocopia simple, o puede ser también fotocopia de la carne de identidad, acompañado del certificado de, como es, la carne de identidad de papá y de mamá, que justificaría este tema. El segundo tema es presentación de facturas de luz, agua o teléfono. Y el otro tiene que ver con el que trabaja muy cercano a la unidad educativa, donde están buscando plaza. Ahí vamos a darle fe a la palabra del papá y la mamá. Porque no queremos generar trámites burocráticos. Hemos visto apostados en la puerta del Ministerio de Trabajo a papás y mamás buscando un certificado, haciendo generar procesos nada lógicos. Y ahí es donde hemos indicado que a simple palabra de papá y mamá vamos a tratar de que esta figura también se acomode en el centro educativo. Pero en el momento de poder verificar aspectos estos que consolidan nuestra base de información, lo haremos para depurar o para generar el proceso de compulsa con esos papás que están inscribiéndose bajo esa modalidad. Viceministro, ¿qué pasa con aquellos estudiantes que no forman parte de estas prioridades? Y las escuelas educativas donde están postulando, tienen una demanda que supera la capacidad de cupos. Bueno, aquí si no se tiene la cantidad, o si se tiene la cantidad de estudiantes que tienen hermanos o que viven en el barrio o que tienen papá trabajando, se cubren, por decirle, si son 60 plazas, se cubre con esos 50, los otros 10 podemos estar sorteando con esos otros estudiantes que no se acomodan a estas tres figuras. Muy bien, tenemos participación a través de las redes sociales respecto a ese tema, así que vamos un momento contigo, Piti. Buenas noches, Viceministro. Nos escriben ya a nuestra página de Facebook y nos hacen la siguiente consulta. Paulita Ramos y dice, Buenas noches, ¿estas preinscripciones son para colegios fiscales o también aplica para los colegios privados? Bueno, en esa dinámica hemos sido bien claros. Los colegios privados es para unidades educativas fiscales y de convenio. Los privados tienen que acomodarse al calendario escolar que se va a emitir el próximo mes de enero, los primeros días de enero. Es el que organiza y planifica la gestión de la actividad escolar del 2018. En esta oportunidad estamos trabajando solamente con colegios fiscales y de convenio. Nos escribe otra persona y nos dice, Buenas noches, una pregunta. En mi escuela dice que no hay autorización de la preinscripción. ¿Será cierto o es para todos sin restricción? Es el colegio Don Bosco Adepan Pajasi. Hemos elaborado una lista que nos ha enviado las direcciones departamentales, aquellas que en gestiones anteriores habían presentado alta demanda en la población de cada departamento, en ciudades capitales y en ciudades intermedias. Y en esa dinámica hemos podido colegir un total de 380 unidades educativas. En el caso particular de La Paz, tenemos 21 unidades educativas. Hemos podido observar la presencia de papá y de mamá en las unidades educativas de Don Bosco, que se encuentra en la zona central, en la unidad educativa Liceo La Paz. Hemos también identificado a la presencia de papás en el colegio americano. Estas también se van a acomodar a esta misma figura para que podamos atender con el tema de la entrega de formularios y posteriormente la preinscripción de los estudiantes que buscan plazas ahí y proceder con el sorteo en el mes de diciembre. Vamos ahora a la última pregunta, agradeciendo una vez más la presencia del viceministro de Educación. ¿Qué pasa si en un caso de, me imagino, extrema mala suerte, un padre de familia ha presentado tres o cuatro solicitudes de preinscripción a distintos establecimientos y en el sorteo no ha obtenido ninguna plaza en ninguna de las opciones a las cuales recurrió? ¿Qué hace ese padre de familia? ¿Qué hace ese estudiante el próximo año? Tendrá que resignarse la postulación a las unidades educativas donde han estado pretendiendo entrar, a las unidades educativas de alta demanda. Tendrán que acomodar en unidades educativas donde hayan las plazas necesarias. Las unidades educativas que se han constituido en la actualidad en esta figura son unidades educativas que desarrollan un proceso educativo similares a los otros que se encuentran en los barrios, en las zonas, pero como han generado un proceso histórico, son colegios centenarios, son colegios de convenio, entonces ahí se genera una confusión en la búsqueda de mejor enseñanza. Entonces, estos temas habrá que ver cómo podemos ir acomodando y vamos a trabajar con ellos también para que no quede un estudiante fuera del sistema educativo para la próxima. Eso es lo importante, esa es la palabra del Ministerio de Educación. Puede que no se logre el cupo en el colegio o la escuela buscada, pero el estudiante no se quedará sin un establecimiento educativo para la gestión del próximo año. Muy bien, despedimos a nuestro invitado de esta noche, el viceministro de Educación, Valentín Roca. Viceministro, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Hora 23 y hasta otra oportunidad, también para informarnos respecto a lo que es el bono Juancito Pinto que ya comienza el lunes de la próxima semana. Estaremos tocando ese tema seguramente. Gracias, viceministro. Muy bien, nos vamos con las redes sociales junto a ti, Piti. Gracias, Paola. Yo quiero dar un consejo a todas aquellas personas que se perdieron el programa, pues pueden verlo a través de nuestras redes sociales. Ya lo pueden ver mediante, lo pueden ver mediante cualquier sitio de WhatsApp, Facebook o cualquier vía online, desde cualquier dispositivo, en resbolivision.tv.bo. Y también, si es que se perdieron algún programa durante la semana, pueden verlo en nuestro sitio oficial, redbolivision.tv.bo. Slash programa, guión, hora 23. No se olviden que también pueden participar de las siguientes publicaciones que las encuentran en Facebook y también pueden empezar a mandar sus mensajes a nuestra línea de WhatsApp 776-77223. Y seguimos con el ritmo de hora 23. Vamos ahora a uno de los temas que anunciamos. El próximo 3 de diciembre acudiremos los bolivianos a las urnas para elegir a los nuevos integrantes de la justicia en nuestro país. De acuerdo a la información disponible, existen 96 candidatos registrados, 36 al Tribunal Supremo de Justicia, 14 al Tribunal Agroambiental, 10 al Consejo de la Magistratura y 36 al Tribunal Constitucional Plurinacional. En total, se elegirán 26 autoridades, más otros 26 suplentes, 52 nuevas autoridades del órgano judicial. A propósito de ese proceso, hoy se cumple una etapa importante, ya que de acuerdo al calendario del órgano electoral, ha comenzado formalmente la campaña de difusión de méritos. Para hablar de este tema y de otras fechas importantes del calendario electoral, contamos con la presencia de Carmen Dunia Sandoval Arenas, vocal del Tribunal Supremo Electoral. Dunia, buenas noches, bienvenida a Hora 23. Muchas gracias por la invitación, Pablo, a este prestigioso programa. Hacía en la presentación la referencia al inicio de la campaña de difusión de méritos. La fecha, la presente, marca el inicio de esta actividad. Aclararemos algunos conceptos que son muy importantes para definir las características de esta etapa. Cuando hablamos de campaña de difusión de méritos, no nos estamos refiriendo y no es un concepto equivalente a una propaganda sobre los candidatos electorales, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un concepto y otro? Ahora hay un nuevo reglamento de difusión de méritos. Se ha quedado así el nombre, pero en realidad en esta etapa también está permitida no solo la difusión de los méritos académicos y experiencia profesional, sino sobre todo lo que más le interesa a la gente. La propuesta respecto a qué es lo que este candidato o candidata propone para mejorar la justicia, que es un tema pendiente en nuestro país. Todos tenemos la esperanza de que las nuevas autoridades mejoren la justicia en estas instancias. Esto significa, sin embargo, que los propios candidatos no pueden hacer una campaña. Es diferente el concepto de presentar los méritos o las cualidades profesionales de los candidatos, pero no una campaña para promover el voto a su favor. Sí, no pueden llamar al voto para ellos mismos ni tampoco pueden atacar a otros candidatos, pero lo que sí pueden y sí espera la población es que conozca, transmitan cuál es su propuesta. Por ejemplo, un candidato para el Tribunal Agroambiental, ¿cómo piensa mejorar la justicia en ese ámbito? Lo mismo en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo de Justicia y Consejo de la Magistratura. ¿Cuáles van a ser los canales para que los electores que vamos a asistir el próximo 3 de diciembre a las urnas conozcamos las características y cualidades de los candidatos? ¿Solamente vamos a tener campañas a través de los medios de información o se van a generar algunos otros escenarios fuera de los medios para conocer las características, la personalidad y las propuestas de los candidatos? En realidad, una vez que se conocieron los nombres, ya han empezado la difusión los tribunales departamentales a través de espacios como foros debates. Hay todavía varias fechas que están pendientes en los departamentos para hacer conocer a los candidatos departamentales. se han contratado 300 medios un poquito más de comunicación, cadenas nacionales, redes radiales que tienen mucha incidencia en el ámbito rural también y, por supuesto, redes sociales. Entonces, hay una campaña lo más amplia posible que se puede hacer tomando en cuenta que el presupuesto ha sido reducido. Pero aún así tenemos una buena noticia de que las cadenas nos han hecho un tarifario especial. Un buen descuento. Un buen descuento porque es un interés nacional de conocer a los candidatos y candidatas y participar en este proceso. Entonces, ¿la campaña va a estar concentrada casi exclusivamente en medios o vamos a tener la oportunidad, por ejemplo, de observar algún foro o algún evento organizado por los tribunales departamentales o el tribunal nacional para conocer las propuestas y el perfil de los candidatos? Claro que sí, van a haber foros. Tenemos fechas, por ejemplo, en Chuquisaca, 19 y 29 de octubre, La Paz, 31 de octubre, Cochabamba, 1 y 24 de noviembre. Y así, tenemos convenios con otras instituciones como universidades, Asociación de la Prensa de la Paz, instituciones de ámbito rural como CIPCA, que nos van a ayudar a que haya una participación en los foros. También se están presentando los candidatos y candidatas en reuniones de los movimientos, organizaciones indígenas, sus propias organizaciones indígenas campesinas. ¿El Tribunal Supremo Electoral considera que este conjunto de actividades son suficientes para que la población tenga a la vez suficiente información sobre los candidatos? Creemos que sí, por varios aspectos. Primero, que en relación a 2011 se ha flexibilizado mucho la participación. Eran unos requisitos muy cerrados, no podían dar sus propuestas. Entonces, esto cansaba mucho al telespectador. Solamente ver a una persona que diga cómo se llama y donde estudió era muy limitado. En cambio, ahora pueden participar en entrevistas en todos los medios. Solamente estamos recurriendo a la ética profesional que caracteriza a la comunicación en Bolivia, donde tienen que invitar, dando igual oportunidad a todos los candidatos. Han reducido el número de candidatos también. En cada departamento son cuatro por los ámbitos departamentales, que serían Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional. Es interesante también que van a ser conocidos y elegidos en cada departamento. Esto está facilitando que ellos puedan difundirse. Es una elección diferente, única en el mundo. Así lo pone nuestra Constitución, así se ha ratificado. Entonces, estamos haciendo todos los esfuerzos para llegar a la gente y que haya una mayor participación. Una pregunta de carácter práctico. Mencionaba que los candidatos que presenten sus opciones deben hacerlo en los medios en igualdad de condiciones y con la presencia ideal de todos los candidatos. Un ejemplo práctico, el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene 36 candidatos. Si a vos de visión se le ocurre la idea de hacer un escenario informativo para que la población conozca a los candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿debemos contar con la presencia de los 36 candidatos? Esto depende del alcance del medio. Son cuatro candidatos por departamento. Entonces, tendría que invitar a los cuatro en cada departamento donde tengan repetidoras. Y si se trata de un programa de carácter nacional, allí ya se complican un poco las cosas. Ahí sería adecuado que inviten a los candidatos de circunscripción nacional y el medio ve cómo hacerlo. Por ejemplo, puede ser una serie de programas, puede ser de dos en dos, de tres en tres. Entonces, lo importante es que acrediten haber invitado a todos. Y el candidato o candidata tiene la opción de elegir a qué medio, en qué ciudad, cómo va a participar. Si el medio invita a todos los candidatos, ya sea a nivel nacional o a nivel departamental, y algún candidato no asiste a la convocatoria informativa a la cual ha sido citado, no hay inconveniente en llevar adelante el programa. Claro, porque esto ya es la libre elección de los candidatos y candidatas. Hay también amplia libertad, como que no había antes y era una restricción el 2011 a la libertad de expresión. Realmente, el imitar, qué preguntas, solamente preguntar sobre su trayectoria. Como era un tema bastante pesado, entonces esto hacía que no haya mucha audiencia. En cambio, ahora pueden preguntar, como en cualquier trabajo informativo, sobre lo que más nos interesa. las propuestas técnicas que tienen estos candidatos para mejorar nuestra justicia. Ha comenzado esta nueva etapa y también han comenzado algunos problemas, como era de suponerse. En las últimas horas se ha conocido que, por ejemplo, Unidad Demócrata ha presentado una denuncia al Tribunal Supremo Electoral cuestionando a algunos candidatos que en su criterio estarían haciendo campaña, lo cual, como hemos verificado en esta entrevista y de acuerdo a la normativa, no está permitido. ¿Cuál es el tratamiento que va a hacer el tribunal a esta denuncia de esa organización política? Hay un reglamento y se analiza caso por caso. De todas maneras, si una persona tiene su página web, presenta su postura, su posición, propuesta técnica, pone su currículum, eso no es hacer campaña. Lo que sería hacer campaña es llamar al voto, hacer concentraciones públicas, participar en eventos de algún partido político. Entonces, sí estamos haciendo también y se están difundiendo spots donde cada candidato se muestra tal cual es, con sus propias palabras, sin una restricción respecto a qué puede decir o qué puede hablar. Justamente, Luni, estamos viendo imágenes de esa labor informativa que está cumpliendo el Tribunal Supremo Electoral. Hay las imágenes que están disponibles en el portal del tribunal y que pronto van a estar en los espacios más importantes de las cadenas de televisión, en el caso de los medios audiovisuales. Esa es la información que se va a difundir, ¿verdad? Sí, y es de una forma mucho más amigable porque están los méritos a un lado y el candidato se dirige directamente a la Cámara y dice su propuesta. Igualmente lo puede hacer en todos los programas a los que se ha invitado. Más bien pedimos al medio, es una cadena muy importante en Bolivia, que nos apoye en esta labor. Seguro que sí. Entonces queda claramente definido que el candidato puede exponer su programa, puede exponer su trayectoria profesional, pero no puede convocar a la votación hacia su persona. ¿Qué pasa si en un arranque de entusiasmo, en un programa informativo, un candidato X dice para cerrar su participación, pido a ustedes que voten por mi persona porque considero que soy la mejor opción para el tribunal X? ¿Queda automáticamente descalificado o cuál es el procedimiento que se aplica? Quedaría inhabilitado porque estamos haciendo un monitoreo. Tenemos personal que hemos contratado para que vayan viendo todas las participaciones. Y otra cosa que no está permitida, que quede muy claro, es referirse a otro candidato o candidata. Ese es un punto importante. Sí, para demeritarlo o inclusive para alabarlo, eso no interesa. Porque si el candidato establece o candidata una comparación con otro, quiere decir que ya no está dedicando su tiempo, que es muy limitado en televisión o radio, para exponer su propuesta, sino simplemente entrar a una guerra sucia. ¿Estarán nuestros candidatos a la altura de esa exigencia casi en una conducta educada europea para no agredir al adversario, cuando en todo proceso electoral nacional hemos observado que el engrilleramiento es prácticamente la moneda común en la conducta de los candidatos? Creemos que sí, porque ellos han participado en reuniones informativas con nosotros respecto al reglamento. La mayoría han manifestado su aceptación y el hecho de la forma como se han grabado los spots. Se les ha indicado que muestren sus propuestas, que eso es lo que quiere escuchar el público. Y estamos confiando en que haya, como siempre en la tradición electoral boliviana, una amplia participación y elección. Ojalá sea así para el beneficio del elector que está ansioso, me imagino, de conocer las características de las propuestas de ese conjunto de candidatos. Hablemos de otra etapa importante ya para el cierre de esta entrevista del proceso electoral que tenemos por delante, de algunas fechas importantes del calendario electoral. Algo que interesa a la gente, cuando se nombran los jurados electorales, primero entiendo se realiza un sorteo y luego, como ha ocurrido en otras elecciones, se publica la nómina de los jurados que tendrán esa responsabilidad el domingo 3 de diciembre. ¿Cuáles son las fechas más próximas en esas actividades? El sorteo de jurados y juradas será el jueves 26 de octubre, o sea, el próximo jueves. Está muy, muy cercana la fecha. Una semana. Sí, entonces, hay algo, una novedad que ya hemos sacado en otros procesos, es la aplicación Yo Participo. Entonces, está disponible en los dos tipos de teléfonos que hay, Android y Mac. Entonces, se baja esta aplicación, pone su nombre completo, perdón, su cédula de identidad y la fecha de nacimiento. Y le sale dónde tiene que votar, en qué colegio, si está habilitado y, lo más importante, si es jurado o no. Entonces, esta aplicación ya está disponible para saber si está habilitada o no la persona. Y va a ser una etapa bien, bien interesante. Todo mediante la aplicación se puede hacer este seguimiento. También, si el jurado o jurada no puede, porque, por ejemplo, es un médico que hace turnos, es un comunicador. No, entonces, no necesita acudir, llamar por teléfono, simplemente buscar su número de cédula y su fecha de nacimiento. Y le sale esto ya para que tome sus previsiones. Después vendría la capacitación. Tenemos una particularidad. Tarija está sin vocales departamentales. Solo hay una. Así que, vamos a ir a hacer el sorteo de jurados a Tarija. Muy bien. Carmen Dunia Sandoval Arenas, vocal del Tribunal Supremo Electoral. Una palabra importante en la orientación. Quizás ese es el concepto más necesario en estas jornadas. Muchas gracias, Dunia. Faltan 46 días para ese domingo. La estaremos convocando con cierta regularidad para ir marcando el paso de las actividades del calendario electoral. Gracias una vez más por su presencia en Hora 23. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Cerramos este tema y nos vamos ahora con Paola que tiene más en Hora 23. Así es, Juan Pablo, porque es momento de irnos a una pausa. Pero antes, tengo que recordar en lo que tendremos mañana acá en el programa Hora 23. Un programa muy especial y con entrevistas exclusivas a las grandes estrellas del rock, a los grandes artistas. Y si ustedes son fanáticos de este género de música y sobre todo de la banda estadounidense Kiss, tienen una cita muy importante con nosotros y una invitación que les quiero hacer en este mismo instante. ¿Saben en qué consiste? Tienen que estar presentes a partir de las 10 y media de la noche acá en instalaciones de la Red Bolivisión Sexto Nivel del Shopping Norte. Identificados con cualquiera de los cuatro integrantes de esta banda estadounidense. ¿Y sabe por qué? Porque tendremos grandes sorpresas y premios para los mejores imitadores de Kiss. El mejor imitador podrá hacer la adquisición de una entrada para este evento que será presentado el 21 de octubre acá en la Ciudad de La Paz, el Festival del Rock. Así que tienen que estar muy atentos a formar parte de este programa y además podrá ver de cerca. Lo último lo tienes primero en Mega Fashion Manía, colección Primavera Verano 2018. Estamos ubicados en el Shopping Norte, tercer nivel, zona central. Volvemos a las informaciones en hora 23. Se han preguntado ustedes, tal vez en algún momento de reflexión, ¿cuál es el principal asesino en Bolivia? Podría parecer una pregunta extraña que quizás en principio no tiene relación con la salud. Pero la respuesta la dio hace poco la ministra de salud. Ella decía textualmente, el cáncer cérvico-uterino es el primer asesino en Bolivia. Es la principal causa de enfermedad y muerte de mujeres en edad fértil en nuestro país, porque se estima que mueren de dos a tres mujeres por día. El cáncer cérvico-uterino, el primer asesino en Bolivia. Pero hay formas de combatirlo en una batalla que ha iniciado nuestro país a través de campañas organizadas por el Ministerio de Salud. Y quizás la más importante es la vacunación contra el virus del papiloma humano, que ha tenido ya una primera fase hace algunos meses. Y que ha comenzado el pasado lunes una segunda etapa, con el fin de reducir esos números tan drásticos y tan preocupantes que mencionaba la ministra de salud. Para hablar de este tema, contamos hoy con la presencia del doctor Álvaro Terrazas, viceministro de salud. A quien en principio, como siempre, damos la bienvenida y el agradecimiento por estar en Bolivisión y en Hora 23. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la teleaudiencia, a todo el pueblo boliviano que nos está viendo hasta ahora. Antes de hablar de la segunda etapa de esta campaña de vacunación, hagamos una evaluación rápida de lo que ha sido el balance de la primera etapa. ¿A cuántas niñas se llegó con la vacunación y cuál fue el porcentaje del total estimado que se llegó a cubrir? Hemos llegado a vacunar a 242 mil y pico niñas, en los rangos de 10, 11 y 12 años. Hemos ingresado a 12.020 unidades educativas y eso nos ha arrojado un resultado que del total de las niñas matriculadas hemos llegado a un 80% de cobertura. Esto es exitoso. Hemos tenido departamentos que han sido más efectivos en la vacunación, pero también hemos tenido unidades educativas en las que hemos tenido rechazo. De las casi 13 mil unidades educativas, 980, 970 unidades educativas cerraron sus puertas. Esto es lamentable y lamentamos porque hayan perdido en ese momento la oportunidad, pero la buena noticia es de que en esta segunda campaña no solo vamos a vacunar a esas 242 mil niñas que sí reciben su primera dosis, sino está abierta la posibilidad de poder vacunar también a las niñas que no hayan podido acceder en esta primera campaña. Con la aclaración de que dentro de seis meses pueden recibir su segunda dosis. Vamos a hablar enseguida de ese fenómeno de resistencia, no sé si es la palabra exacta, que se verificó hace algunos meses en el país. Pero antes comencemos por donde quizás debíamos haber arrancado. La gente quizás no tiene una idea o un concepto claro de lo que es el virus del papiloma humano. Usted es especialista en... Epidemiología. Entonces nos puede decir con toda la autoridad del caso, ¿qué es el virus del papiloma humano y cómo afecta a una mujer? Bueno, el virus del papiloma humano, principalmente el que nosotros nos ateñimos, se transmite por contacto entre mucosas. Y en este caso cuando se presenta es por vía de transmisión sexual a la cual nosotros estamos afectando. El virus del papiloma humano se presenta en diferentes serotipos. Nuestra vacuna, la que nosotros estamos presentando, previene y protege contra los serotipos 6, 11, 16 y 18. Precisamente los dos últimos, serotipos 16 y 18, son los que están ligados al cáncer cervicuterino. Los otros están ligados también a la presencia de verrugas genitales, es decir, verrugas genitales por virus del papiloma humano. También está relacionado al cáncer de pene, cáncer de garganta, cáncer de ano. Entonces, este conjunto de enfermedades, complicaciones en las que puede derivar el virus, El virus cuando se introduce o entra a la mucosa, después de un tiempo, suele mutar. Y lo que hace, afecta al epitelio presente, especialmente en el epitelio de transición del cuello, que es susceptible a transformarse, a mutar. Entonces, es ahí donde se genera el cáncer. Inicialmente es una lesión, y esta lesión puede durar durante años, hasta 10 años puede durar, y es hasta que se transforme en cáncer. Entonces, por estas razones que también nosotros impulsamos a que todas las mujeres que inician alguna actividad sexual, inician actividad sexual en su vida, se hagan periódicamente, anualmente, el Papa Nicolau, para poder detectar alguna lesión. Para decirle en dos palabras, un enemigo mortal. Precisamente, y es casi silenciosa la forma en la que afecta. Nuestras coberturas de Papa Nicolau son de cerca del 18%, muy bajas. Las mujeres, ponemos ejemplo de Chile, que está arriba del 60% de coberturas de Papa Nicolau. Esta enfermedad se manifiesta, solamente manifiesta síntomas clínicos, cuando hablamos de cáncer subcuterino, y en etapas tardías, cuando ya es tarde, cuando ya hay poco por hacer. Y es precisamente de que el cáncer, como manifestábamos, tras cámaras es una, todos que hemos tenido algún conocido amigo, familiar, pariente que ha padecido, es una enfermedad tortuosa, catastrófica, nosotros la llamamos en salud. Catastrófica por el impacto psicológico, emocional en la familia, y catastrófico por el impacto económico. Esas son las características importantes, y las cifras, las reiteramos, son verdaderamente dramáticas en el país, en torno a las consecuencias de esa enfermedad. Mencionaba hace algunos instantes que en la primera campaña se registró algo de resistencia en algunas regiones del país, felizmente muy esporádicos casos, con el argumento de que podría ser esa vacuna dañina para la salud de las niñas, que podría tener consecuencias secundarias. ¿Cuál es la reflexión que hace hoy el Ministerio de Salud cuando se ha iniciado la segunda etapa de la campaña de vacunación para despejar esos temores que los hemos visto en la primera etapa no tenían fundamento? Precisamente, la primera vacuna que se produjo, estamos hablando del siglo XVIII, se la extraía de la linfa de la vaca, de ahí viene de vacuna, vacuno. Y en ese entonces, las personas que recibieron las primeras dosis de las vacunas creían que a uno le iban a salir cuernos o características de la vacuna. Entonces, esa... Casi mitología. Mitología sigue atañándose porque no se entiende el funcionamiento de la vacuna. Esta vacuna que nosotros estamos introduciendo no es una vacuna trucha, no es una vacuna de baja calidad, es una vacuna que se introduce y se aplica en países del primer mundo. Y su costo, permítame un paréntesis, si alguien no la recibiera gratuitamente, de acuerdo a los datos del Ministerio, el costo de esa vacuna en el mercado está entre 600 y 1200 bolivianos, ¿verdad? Sí, exactamente, está entre 100 y 150 dólares por dosis, nosotros y el gobierno, y eso hay que recalcar, ¿no? Hay que tener un estado fuerte para introducir este tipo de vacunas que puedan ser sostenibles en el tiempo. Muy bien, cerramos el paréntesis del precio. Nos decía... Esta vacuna tiene la inocuidad de que es una proteína sintética. No es virus atenuado, no es fracciones de bacterias, ni fracciones de proteínas que se van a introducir. Es una proteína artificial sintética, la cual finge la introducción del virus y el cuerpo reacciona y crea las defensas. Ese es un mecanismo básico por el cual las vacunas funcionan. Está demostrado, y lo hemos visto durante estas 242 mil niñas que han recibido las dosis, no han habido reacciones graves a la vacuna. Las típicas reacciones que todos hemos recibido alguna vacuna, dolor en el lugar del pinchazo o alguna febrícula. Más allá de eso, no. Y el beneficio es para toda la vida, ¿no? Con la segunda dosis tenemos a nuestras niñas, futuras madres, futuras profesionales de salud, futuras profesionales en diferentes áreas, las cuales van a estar protegidas hasta un 80% protege del cáncer serocuterino. Estamos diciendo, lo que mencionamos igual, que de las tres mujeres que lastimosamente mueren cada día en el país, se van a salvar dos, por lo menos. De tres mujeres se van a salvar dos, con la simple aplicación de esa vacuna. Un dato importante, ya vamos llegando al final, de acuerdo a las recomendaciones, es importante el siguiente dato. Las niñas que recibieron la primera dosis de la vacuna deben recibir la segunda dosis a partir de esta segunda fase de la campaña que se ha iniciado el pasado lunes. Si no reciben esa segunda dosis, ¿no se logra el efecto esperado? Sí, no se logra el efecto esperado. El proceso inmunológico necesita un segundo impulso. Entonces, sí o sí, esas 246.620 niñas deben acudir a recibir su segunda dosis. La reciben y están protegidas para toda su vida. No necesitan una nueva vacuna de seis meses. Si es que ahora no pudieran vacunarse por motivo de viaje, enfermedad, bueno, aclarar que en periodos de enfermedades agudas, infecciosas, con alguna fiebre, es la única situación en la que puede ser contraindicada la vacuna. Pero después de eso, se recupera la enfermedad, vuelve de su viaje o de la vacación, la niña puede recibir su dosis de vacuna. Ahora las brigadas, son casi 8 mil brigadistas que se están desplazando por las 12 mil unidades educativas que estamos programando. con el Ministerio de Educación. Si no la reciben ahora, pueden hacerla en el establecimiento de salud. Entonces, no la pierden. Y sí, tiene que ser seis meses mínimo. De ahí en adelante la pueden recibir. Y las niñas, repito, hago énfasis en esto, que no se hayan vacunado, y ahora pueden ver los padres que tienen total seguridad de la vacuna, pueden recibirla en este periodo de vacunación en su unidad educativa. Si es lo contrario, pueden recibirla en los establecimientos de salud. Y aclarar que solamente por este año, por introducción de la vacuna, estamos vacunando a las niñas que cumplen 10, 11 y 12 años. Ya para la gestión 2018, para adelante, las vacunaciones van a ser para las niñas de 10 años. Y de forma totalmente gratuita y en el esquema y en cualquier establecimiento de salud pública. Doctor, ¿usted es padre de familia? No, no lo soy. No lo es. Como autoridad, entonces, y en algún momento como futuro padre de familia, ¿cuál sería su reflexión a las madres, a los padres, a las niñas que nos están observando en este momento? ¿Cuál su convocatoria para que la población tome conciencia de la importancia de esta vacuna y acuda a los lugares de vacunación para combatir lo que es una temible enfermedad? La vacuna es el elemento de prevención primaria por excelencia en salud. No hay mejor elemento preventivo en salud que vacunar. Es como tener el tratamiento gratuito y sin que necesite enfermarnos antes de que pase. Yo me lamentaría eternamente si es que ahora no vacuno a mi niña y dentro de unos años la veo padecer de esta terrible enfermedad. Sabiendo que me va a prevenir el 80%. Entonces hacer un llamado, no soy padre, tengo mis queridas sobrinas, familiares y todas las niñas por las cuales uno se enternece y saber que la mujer es el núcleo más querido, pero también más sensible en cualquier familia y en nuestra sociedad. Hay que proteger, protegernos, porque también con la vacuna, no solamente cuando cortamos la transmisión de este virus en las mujeres, también protegemos al hombre. Estamos cortando también la aparición de lo que hablábamos de las verrugas genitales. Entonces es un llamado a la conciencia de los padres de que protejamos a nuestras niñas para un futuro. Con ese mensaje creo que hemos cumplido el objetivo de esta entrevista. Un objetivo que tenía que ver con informar sobre los datos, las características y los propósitos de esa campaña en su segunda etapa, pero sobre todo para sensibilizar a los padres, a las madres de familia y a las propias niñas sobre la importancia de esta decisión, que no tiene que ver con una circunstancia, sino definitivamente con su vida presente y futura. Gracias doctor y viceministro por su visita. Lo estaremos convocando para evaluar la marcha de esta campaña en sus siguientes etapas. Un gusto estar aquí. Cuando se nos convoque estaremos presentes. Gracias. Vamos ahora con Paola para más de hora 23. Bueno, muchas gracias Juan Pablo. Prácticamente ya son las 00 horas y es momento de conocer las noticias más destacadas de esta jornada. Ponga atención, son las siguientes. El ministro de gobierno, Carlos Romero, aseguró este jueves que familiares de Ademar Andrade, Lima, Lobo, detenido en Brasil con 480 kilos de cocaína, tiene vínculos con el movimiento nacionalista revolucionario y unidad demócrata. La autoridad también indicó que Fabio Ademar Andrade, Lima, Lobo, tiene parentesco directo con el alcalde de San Joaquín del movimiento nacionalista revolucionario, con Hugo Vargas, Lima, Lobo y con el candidato a la asamblea departamental de Beni por unidad demócrata, Oscar Vargas, Lima, Lobo. No obstante, la autoridad señaló que estos nexos familiares y políticos no representan necesariamente que exista una participación en hechos ilícitos de narcotráfico. La juez Cintia Delgadillo decidió este jueves enviar a la cárcel de San Pedro con detención preventiva al enfermero acusado de cometer un acto de necrofilia en el Hospital de Clínicas de La Paz. Por otro lado, Jesús Andrade, abogado del imputado, señaló que la juez envió a la cárcel al enfermero porque existía una contradicción en el nombre de la calle en que vive, puesto que en su carnet dice una cosa y en su contrato de alquiler dice otra. Recordemos que el enfermero está imputado por los delitos de actos obscenos, uso indebido de bienes del Estado y atentado a la salud pública. Por su parte, la defensa del acusado dijo que como trabaja con cadáveres, se malinterpretó el contacto físico que tuvo con el cuerpo de la mujer. No obstante, el día en que fue detenido, el acusado admitió que entró en una clase de lapsus y que era la primera vez que lo hacía. Muy bien, usted escuchó hablar acerca del desafío 48 horas. Es el nuevo y peligroso juego que anima a los niños a desaparecer aproximadamente por 48 horas. Dos días perdiendo todo contacto con sus familiares, mientras sus padres se encuentran totalmente preocupados e incluso piden ayuda a través de las redes sociales. Si usted quiere conocer más acerca de este tema y cuidar a sus hijos, esté muy atento porque en el siguiente bloque estaremos desarrollándolo en una entrevista muy importante junto a Víctor Hugo Rosales. Así que ya volvemos. Bueno, el desafío 48 horas, Juan Pablo, es un juego que está alarmando a padres de todo el mundo. Lo decías, tiene el título de desafío, pero la palabra correcta quizás sería riesgo. Desafío en el término de llamar la atención, de generar una expectativa lúdica, pero por sus características es un auténtico peligro. Características sumamente peligrosas, Juan Pablo, porque imagínate que este juego que va circulando a través del Facebook consiste en animar a los niños y también a algunos jóvenes a que puedan desaparecer por 48 horas sin dejar ningún rastro. Pero de manera repentina pierden contacto con todos sus familiares y mientras los padres están sumamente preocupados, los buscan a través de mensajes por las redes sociales, por cada mensaje que aparece en las redes sociales de la búsqueda del niño desaparecido, ellos van ganando puntos. Van ganando puntos. Así es, se ha dado muchos casos ya en Irlanda. Un juego casi macabro y repleto de riesgos. Lo vamos a tratar con detalle en los próximos minutos. Así es, junto a Víctor Hugo que ya está en una entrevista para darles mayor información acerca de este juego tan peligroso y que usted debe conocer para proteger también a sus hijos. Vamos contigo, Víctor Hugo. Bueno, gracias, gracias chicos. Qué gusto, qué gusto compartir ahora con ustedes un tema que yo sé va a llegar a toda la familia. Es importante que papá, mamá, los hijos, pequeñitos, adolescentes, estén bien prendiditos esta noche frente a su televisor. Porque vamos a hablar de un reto, otro de esos tantísimos retos estúpidos que aparecen en las redes sociales, que ponen en riesgo la salud, la vida de nuestros niños, la vida de nuestros adolescentes. Cuánta creatividad es impresionante, cuánta creatividad hay en algunas mentes enfermas de crear retos tan idiotas como de los que vamos a hablar ahora, que nos preocupan, nos causa muchísimo temor. Vamos a hablar del reto de las 48 horas. Es lo nuevo en las redes sociales, lo nuevo en el Facebook. ¿A qué apunta? Básicamente instiga o motiva que los chicos desaparezcan durante 48 horas de sus casas. Y que cada vez que haya una noticia de preocupación de sus padres en las redes sociales pidiendo ayuda para buscarlos, ganan puntos. Que no se comuniquen de ninguna manera con sus familiares. Miren ustedes el horror. Pueden aparecer violados, pueden morir, pueden desaparecer, ser víctimas de cualquier tipo de delitos. Hoy vamos a hablar de ese reto de las 48 horas. Así que, ¿qué le parece si comenzamos de una vez con lo que ha ocurrido ya en nuestro país? Un comunicado desde el gobierno nacional para alertarlos, a ustedes papás, a ustedes adolescentes, sobre esto que está pasando. En las últimas horas, el viceministro de Seguridad Ciudadana alertó de un peligroso reto que circula en el Facebook, donde incita a los menores a ocultarse de sus familiares durante el lapso de 48 horas o el mayor tiempo posible. Además, para crear la maquiavélica sensación de que todo se trata de un juego, cada mención o mensaje relativo a la desaparición del participante, o incluso las llamadas desesperadas de sus familiares, sumarían puntos en el reto. Asimismo, este macabro desafío alarmó a la autoridad, y es que no es para menos, ya que puede provocar grandes consecuencias en la población y en el núcleo familiar. Por otra parte, el viceministro explicó en la víspera que la peligrosidad es alta porque induce al atracto y tráfico de personas. Sin embargo, a través del anuncio realizado, se espera que padres de familia y profesores tomen los debidos recaudos para prevenir que los niños y jóvenes se inmiscuyan con este tipo de supuestos juegos en nuestro país. Recordemos que Irlanda ya tiene varios casos, donde padres y amigos de los menores desaparecidos alertados y muy preocupados, llamaron a la policía para denunciar el caso. Sin embargo, autoridades policiales de ese país aludieron las desapariciones al denominado juego de las 48 horas. Esto nos hace recuerdo al tan conocido juego de la ballena azul, donde lastimosamente llegó a Latinoamérica y dejó susceptibilidad en padres de familia. Ante esto, debemos recordar que las redes sociales se convirtieron en un medio habitual para difundir este tipo de retos, por lo que se pide extrema la precaución y trabajar desde la educación, para que estas ideas no calen en los más jóvenes, que suelen ser los más vulnerables. Bueno, de hecho, Dean Niswick en Estados Unidos ha hecho un estudio, por el cual concluye que los adolescentes están cada vez más propensos a buscar nuevas experiencias. Y no medir las consecuencias, sencillamente es ponerse a prueba, de cualquier manera que sea posible, con tal de ser aceptados en un grupo. Miren ustedes qué horror, chiquillos que nos están viendo en casa, eso no es necesario. El grupo donde tienen que ser ustedes aceptados no requiere de ese tipo de cosas, definitivamente no. Para hablar del tema, para entrar al punto, hemos invitado esta noche a dos expertos en este tipo de situaciones, y quiero presentárselos de inmediato, quiero comenzar por la licenciada Alejandra Rodríguez, que está ya con nosotros acá en el CDORA 23, psicopedagoga, educadora experta en niños y adolescentes. Alejandra, qué gusto tenerte nuevamente en el programa. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches a todos. Y bueno, desde el lado de Alejandra vamos a analizar cómo los chicos tienen que asimilar este tipo de desafíos, la familia, cómo tener una participación integral en el control de este tipo de situaciones. Y acá a mi izquierda tenemos al licenciado Tony López, es experto en redes sociales, periodista digital, ciberactivista. Vaya cómo maneja los datos del Internet. Tony, qué gusto tenerte en el programa. Buenas noches. Víctor, nuevamente un gusto estar en tu programa y gracias nuevamente por la invitación. No, por favor, a ustedes, muchísimas gracias por estar aquí. Muy preocupados, ¿no? O sea, definitivamente lo que está ocurriendo. A cada semana que pasa en alguna parte del mundo, algún reto nuevo, algún nuevo desafío, alguna cosita que se le ocurra, alguna mente enferma para generar algunos retos virales que ponen en riesgo la vida de los niños, la vida de los adolescentes. Tony, a ver, esto de las 48 horas, ¿cómo nace este reto de las 48 horas? ¿Qué es lo que tú has logrado investigar sobre él? Mira, la polémica en las redes sociales surge o nace acá en Bolivia. Es un comunicado que sacó el Ministerio de Gobierno, donde se peligró con el tema del Facebook. Así es. Y luego de las 48 horas. Pero más allá, a nivel internacional, a nivel mundial, mira, esta noticia, más allá, que muchos medios la han replicado y compartido bajo una fuente, ojo, eso quería aclarar muy bien, muchos medios de comunicación hicieron copy-paste o trataron de cambiar un poco el enfoque, pero siempre con la fuente de RT de noticias, ¿ya? Y en ese sentido, todos se refieren a un mismo tema, a una misma fuente. No hay datos reales, o sea, no hay datos reales de las personas, no hay datos reales de los lugares, no hay datos reales, solamente son supuestos que se manejan mediante un medio de comunicación. Y eso ya lo ha reclamado hoy en las redes sociales. No es posible, digamos, que se puedan atribuir ese tipo de noticias sin conocer, digamos, de hecho. Porque lo único que se sabe, digamos, lo que veía, precisamente, la información que tú mismo nos explicas ahora, es que se decía en esa nota que en Irlanda ya ha habido algunos casos, y ponen ahí el testimonio de una madre, ¿no?, que dice, me aterrorizaba que mi hija hubiera muerto, que hubiese sido violada o víctima de tráfico, y de tráfico de personas. Pero es cierto, identidades como tal no se han revelado todavía. Y la fuente de un medio de comunicación, como entonces, o sea, la mayoría de los medios de comunicación y en varios lugares a nivel Sudamérica han manejado durante la fuente, la única fuente de comunicación. Más allá de todos, imagínate, este juego no es nuevo, ya investigando un poco más en Internet, hay una página muy interesante que es snopes.com, por si acaso, acá la puedes ver, te la muestro, donde te puede alertar más o menos qué tipo de noticias son verdaderas y falsas. Y si te acuerdas, Facebook también ha implantado mecanismos para poder detectar noticias falsas, pero con esas noticias todavía no se ha hecho ningún pronunciamiento. Pero imagínate que este dato o este tipo de juego crece en 2013. En 2013 empieza a generar ese tipo de movimiento por un joven que se perdió 55 horas. Después, en el año 2000, 2015 se genera de mucho movimiento, donde una joven también se desaparece, pero por un juego similar, 124872. El juego es 124872. La muchacha se llama Emma, viene de Francia, bueno, es de Francia, la nota es de Francia, pero dice que es igual falso, que es un supuesto, que empieza, digamos, a victimizarse mediante, digamos, para no echarle la culpa al causante de su pérdida, no sé qué había pasado, la nota dice eso, pero que dice, si hay un juego en internet que es 124872, 12 horas, 4872 horas. Y este año, el 2000, en este año actual, recién estos meses, se da a conocer esos temas, pero con la fuente en Europa. No se ha detectado ningún caso en Sudamérica, no hay nada en Sudamérica. Yo he tenido un dato, Tony, a ver, que es una versión que imita el antiguo juego de los 72, que circuló en Europa occidental durante varios años, y consistía en que los niños desaparecieran durante 72 horas. Sí. O sea, algo de base tiene, o es precisamente el caso del que tú me comentas, desde la niña que inventó que hubiese ocurrido una cosa de esas para salir de culpa. Evidentemente, mira, como digo, son supuestos que se manejan, no se manejan datos reales en internet. Entonces, la página que es snopes.com, donde estuve verificando, y está en inglés, por si acaso tuve que buscar una traductora, donde dice que la supuesta niña Emma, de Francia, dice que se perdió, y tuvo que echar la culpa a algo, o a alguien. Entonces, dijo que así, evidentemente, el juego de 12, 72, 12, 48, 72. Y ahí surge, bueno, lo han vuelto, lo han vuelto bien en las redes sociales, más que todo por la preocupación por los padres, no tanto por los jóvenes. Lo importante es lo que nos dices, porque evidentemente tenemos a los padres, adolescentes, niños, todos preocupados, pero es importante que reaccionar de esta manera, decir si es o no verdadero, o dejarlo absolutamente claro, explicar sus detalles para que no se involucren. Este juego calienta a los niños, dice a desaparecer 48 horas, cortar contactos con la familia, volver repentinamente, y que por cada mensaje de los padres en las redes, buscando a sus hijos, ganan bonos, ganan puntos, suena un poquito alborotado, como que no hay un razonamiento que le van a ir bien las ideas. ¿Quién paga los puntos? Si en este caso fuera Facebook que paga los puntos, imagínense cuál es el tipo de actitud que se hubiera tomado todos los hermanos. O sea, no se ha identificado a quienes crean este tipo de... Bueno, particularmente en esto de las 48 horas, no se sabe quién lo ha creado. ¿Quién lo ha creado? Pero sí, es un acuerdo entre jóvenes que hacen los experimentos, pero es la pregunta, ¿quién paga los puntos? ¿Cuáles son los premios? ¿O quién controla ese tipo de denuncias en las redes sociales? O sea, un sinfín de preguntas que están vacías, y digo, entonces, solamente, posiblemente, digamos, sea un, que te digo, un experimento que se haya creado, como el tema de la ballena azul, ¿te acordás? Y otro tipo de juegos que se ha creado, Charlie Charlie, y un montón de cosas que crean polémica en las redes sociales, se vuelven viral por un momento, y después van desapareciendo. Claro. Bueno, en un momento, vamos a hablar también con Tony, respecto de otros juegos, que sí, otros retos, que están en las redes sociales, tremendamente peligrosos, incluso postean ahí, ¿no es cierto? Videos, filmaciones, donde se sacan un diente, se caen, se maltrata la cabeza, tienen accidentes terribles. En un momentito, vamos a estar con eso, pero vamos ahora, con Alejandra Rodríguez, nuestra psicopedagoga, educadora experta en niños y adolescentes. Alejandra, más allá de que esto de las 48 horas, sea un reto, que sí realmente exista o no, preocupa lo que decíamos hace un momento, ¿no? Los estudios que se han hecho, en Estados Unidos, respecto de que los adolescentes, los niños, están cada vez más en búsqueda, ansiosa, de desafíos, de experiencias, casi, casi de lo prohibido. Bueno, algo que está llamando la atención, en realidad, no solamente es este juego, no más antes, anteriormente hablábamos de la ballena azul, y existen tantos retos y juegos, que están muy presentes para nuestros niños, niñas y adolescentes, pero ¿qué es lo que más llama la atención? Es que nuestros niños, niñas y adolescentes, están ahora con un motor muy fuerte, muy latente, que es la curiosidad. Están así muy curiosos de saber, ¿qué hay detrás de este juego, de esta noticia, de esta situación, de este problema? Curiosidad. Por otro lado, la lamentable, la lamentable búsqueda de aprobación. Están tan desesperados, o desesperadas, por ser aprobados, por papá, por mamá, en el colegio, con los compañeritos, los compañeritas, entonces, llegan a ser incluso actos, que son verdaderamente ridículos, muy tristes, muy lamentables, empiezan a dañar el cuerpo, ¿por qué? Por buscar aprobación, completamente negativa, y sí necesitan ayuda, necesitan apoyo. Y el otro es que nos dicen, nos están diciendo constantemente, lo que se repite todo el tiempo, están pidiendo a gritos, amor y atención de papá y de mamá, lo que no está viendo. Y en realidad, son muchas las situaciones que están distrayendo la parte emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes, que es la pelea entre los papás, la separación, que está muy latente, la pelea entre ellos, las discusiones, el tema de las notas, los está preocupando, los distrae emocionalmente mucho, están muy cansados, están muy aburridos, están desmotivados, entonces, son varios factores que tenemos que tomar en cuenta, para evitar que caigan justamente en esta situación, de esta adicción. O sea, como que me ha ido mal, que si yo en mis notas, se han sacado malas calificaciones, pero bueno, en esto voy a ganar, en esto voy a demostrar que puedo hacerlo, miren usted, yo soy valiente, ¿no? Yo tengo el poder, pero por Dios, una mala decisión, puede representarle a un niño, a un adolescente, terminar con su vida, de un momento a otro, porque estamos hablando de retos que son terribles. Y en realidad, las familias ya no están unidas, y que quede claro, no es que usted no es familia, porque solamente viva con su hija, no es que usted no es familia, porque solamente viva con los abuelos, esté separado, no esté el papá, no esté la mamá, no les hagan creer eso, a sus hijos o a sus hijas, porque desde esa parte efectiva, parece algo tan no importante, pero es fundamental en las familias, que usted dice, no, es que no está el papá, no está la mamá, no, no somos familia, entonces ellos se sienten, no se sienten seguros, no se sienten protegidos, están tan inestables, y cualquiera de este tipo de situaciones, de juegos y de retos, entonces a ellos sí les va a llamar la atención, para provocar justamente, más pena y dolor, que está viviendo dentro de ese núcleo familiar, entonces tenemos que unir a las familias, aunque estén separados, divorciados, usted igual es familia, y su hijo o hija, forma parte de ese núcleo familiar, lo cual usted tiene que hacer, que entre en movimiento constantemente, y aclarar, hablar de estos temas, que son fundamentales. Definitivamente, ¿a cuánto daño están haciendo las redes sociales, cuando son mal utilizadas? Hay que destacar, lo importante que son, cuando se las utiliza bien, definitivamente, es un libro abierto maravilloso, cuando uno tiene idea absolutamente clara, de cómo sacar el mayor provecho, pero con nuestros niños y adolescentes, ahí tenemos un vacío, la gran mayoría no lo está usando bien, y requiere la ayuda de los padres, de los hermanos mayores, también que pueden hacer algo, a ver, Tony, más allá de que este tipo de retos, algunos, como este de las 48 horas, nos inspira algunas dudas, ¿no?, de que si realmente eso no es, de hecho, al ser viralizados, y al ser parte de una plataforma, de medios de comunicación, que están reconocidos en una parte del mundo, generan una corriente, lastimosamente, ¿no?, nuestra idea acá no es generar esa corriente, es decir, no, por favor, no se metan a esas tonteras, pero, más allá de aquello, digo, tienen su impacto, y la idea ahora es recordar un poquito, Tony, algunos de los retos, que sí han causado bastante daño, que sí han cobrado vidas, que se ven videos, incluso en las redes sociales, en el Facebook, como el Checking Game, por ejemplo, ¿no es cierto?, que se ven sus consecuencias ahí, otros juegos, no tan, tan, tan brutales, ¿no?, pero que sí te dejan huellas profundas, como el reto de la sal y el hielo, ¿no es cierto?, y otros que se están dando en las redes con muchísima frecuencia. El tema de los linkeos en las redes sociales, o el tema de la popularidad, o el tema de la fama en las redes sociales, generar protagonismo, llegar a ser viral, muchos jóvenes... O sea, todo por un like, ¿no?, todo por un like. Un buen comentario ahí, uy, qué capo. Muchos jóvenes, o sea, lo que decía la licenciada Alejandra, concuerdo mucho, el tema afectivo de la familia, el tema, digamos, depresivo de varios jóvenes, o sea, no sabemos internamente cómo están los jóvenes hoy por hoy en diferentes lugares, pero yo creo que muchos jóvenes, no jóvenes, sino gente mayor, gente también madura que ha conocido, gente profesional que ha conocido en el área, que ven a las redes sociales, más allá del tema de entretenimiento, educación, también ven una forma de poder reflejar su otro yo, lo ven como una forma de, digamos, de encontrarse con él mismo, una parte afectiva, entonces van buscando esa forma, ya sea con una identidad real, o una identidad falsa, en la mayoría de los casos, de poder cumplir algún tipo de retos, algún tipo, no sé, por ejemplo, conocer gente de ese tipo de, 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 de intereses, de, así, entonces, las redes sociales, a un principio hablábamos en los primeros programas, programas decíamos, las redes sociales, un tema de educación, hay que saberlo aplicar, educar genial, Faro, pero hoy por hoy las redes sociales están empezando a abarcar muchos espacios, en este caso ya el tema familiar, ya es por un tema ya de peligro, imagínate, conectar internet en tu casa, wifi libre, banda ancha para todos, imagínate que todos los jóvenes tienen celulares, entonces, ¿qué hacen con internet? ¿qué hacen con internet? Allá ya viene el tema ya de experimentar, buscar viralidad, generar más likes, hacer una apuesta con un amigo, con un compañero, o un conocido del exterior, ya te apuesto que hagas tal cosa por un like, popularidad, y hay casos en las redes sociales que han ganado mucho protagonismo en las redes sociales que se han vuelto famosos, no creo si nombres que los conocemos, donde ya se les ha empezado a pagar, buscar contratos, pero quizá están buscando esos jóvenes, si no están buscando eso, entonces están buscando una parte efectiva en las redes sociales, de grupos, personas que les entiendan en las redes sociales, y tengan los mismos tipos de intereses, para poder, digamos, congeniar y quizá, no sé, llegar a situaciones mayores de comprensión, el tema de tráfico, es un tema también que está dentro de eso, imagínate, muchas, muchas personas, jóvenes, niños, que busquen las redes sociales, cuando uno está deprimido, voy a acudir a la licenciada Alejandra, está mal, depresivamente, anímicamente, no sé, hola, ¿qué tal? soy un amigo, ¿qué tal? super, en general, ah, empieza a ganar una amistad, y ahí empieza, sabes que quiero verte en tal lugar, además que hay gente que está cazando precisamente a ese tipo de adolescentes en las redes sociales, ¿no? Advirtiendo, ah, no, esta muchachita tenía un problema de desamor, no publicó una carita triste, ah, ahí entro yo, esta muchacha es fácilmente captable, o sea, los peligros están al acecho, y lo que dice Tony, es cierto, en nuestros domicilios, en muchos, tenemos un internet, wifi, o de bandanche, que abarca toda la casa, de repente, ni nos hemos preocupado, de cómo están nuestros chicos, nuestros niños, nuestros adolescentes, porque nosotros también estamos en el celular, ¿no es cierto? Eh, y no ha habido comunicación posiblemente en el día, y esa ausencia de afecto, que le estamos negando a nuestros hijos, ellos, la están buscando, están buscando ese afecto, en las redes sociales. Eso está bastante claro, ahora, ¿qué es lo que me preocupa? Preocupa que, muchos papás y mamás, son adictos a las redes sociales, y a los videojuegos, son ellos incluso los que pueden jugar en más, en más porcentaje de tiempo, si hablamos así, que sus propios hijos, están realmente adictos a los juegos, a los videojuegos, a las redes sociales, constantemente, eso preocupa bastante, ¿cómo quieres que tu hijo pueda, o tu hija pueda dejar esta, esta adicción, si queremos llamarla así, porque realmente se está volviendo una adicción, si el papá y mamá, está como ejemplo primero, si está todo el tiempo conectado, por otro lado, ¿qué preocupa? Me preocupa, que por otro lado, no toman interés los papás, no les importa, y les dicen, haz lo que quieras, como ya no pueden controlar el comportamiento, entonces su frase es, haz lo que quieras, no les importa, no les interesan, el tiempo que utilicen el juego, incluso lamentablemente, se van a dormir, y el papá y mamá dice, bueno ya se durmió, es 10, 11 de la noche, no hay problema, y eso es mentira, usted como papá, no es tan responsable, ¿por qué no se toma el tiempo de ir a la habitación, y verificar que realmente está durmiendo, porque eso es falso? Así es. Nos pueden decir que están durmiendo, y ellos están conectados a la computadora, al celular. Están cubiertos, están con la frazada ahí, o la almohada, ¿no es cierto?, encima, pero siguen jugando, y de repente en la mañanita, tú los ves con unos ojos de este tamaño, rojísimos. Están para tener 10 años, 8 años, están con ojeras, están con los ojos rojos, pero papá, mamá, está tan preocupado por los problemas, o por otras situaciones que no son prioritarias, para ellos prioridad, como debería ser esta educación y responsabilidad, que no lo toman en cuenta. Así es, y estar atentos a Alejandra, tú lo dices muy bien, y yo quiero poner mucho énfasis en eso, que mientras los padres estamos distraídos con el celular, o creemos, y una vez que estamos considerando el sueño, que nuestros hijos ya están durmiendo, pueden haber tratantes, violadores, asesinos, teniendo contacto con nuestros hijos, a través de este aparatito de celular, mientras nosotros estamos durmiendo plácidamente, o estamos también whatsappeando, facebookando por el celular. No hay control. Esa es una realidad. Entonces, la responsabilidad, no solamente es de nuestros chicos, a los que les endilgamos casi toda la culpa, también es nuestra, de los padres, que no estamos haciendo bien las cosas. Y eso que, en esa situación, sí nos deberíamos sentir culpables, porque estamos causando, causando un gran daño a nuestros niños y niñas. Ahora, por otro lado, que también me preocupa, es que, vamos y nos vamos al otro extremo, están prohibiendo, hay muchos papás que prohíben el uso del celular, de la tecnología, porque lo ven completamente, le ponen 10 cruces y dicen, no, no, no quiero que tenga celular, no quiero que juegues, o estás castigado y te quito un mes, o 6 meses el celular, y ahora se está viendo que no es la solución, quitarles o prohibirles, porque si usted ya sabe, le prohíbe, él quiere más. Aparte, ellos están viviendo en esta era de la tecnología, es como nosotros, cuando éramos niños, nos gustaba salir a jugar al parque, a la plaza, ver a nuestros amigos, y que nos prohíban ver una tarde, en ese momento, no ver a tus amigos o no salir, era lo peor que nos podía pasar. Era lo peor. Y es lo mismo que pasa a ellos, ahí están sus amigos, hay que verle el lado bueno, también, hay beneficio, los amigos, las relaciones que tienen, pero no podemos ir al extremo de prohibirles tampoco, entonces tenemos que tener una buena comunicación. Y tiene que haber un trabajo integral, ¿no? Tony, en algún momento lo hemos hablado también con Alejandra, familia, escuela. Sí. No, porque evidentemente en la familia podemos tratar de hacer algunas cosas, nunca va a ser suficiente, porque nuestros niños están, son quizá más vulnerables en la escuela, ante los compañeritos, las influencias directas que tienen ahí. La importancia de que en la escuela se hable de estos temas, o hasta finalmente haya una materia que específicamente hable del buen uso de las redes sociales, de sus riesgos, de sus posibilidades, la inseguridad cibernética. Tenemos en noticieros al día de Bolivisión, nuestro vigilante cibernético, no es cierto que trata de dar consejos todos los días, atiéndanlo chicos, tiene su razón de existir. Las escuelas deberían ser un escenario de reflexión permanente entre maestros y estudiantes sobre el tema. Totalmente de acuerdo, mira Víctor, últimamente en esta coyuntura, y tenemos para largo, están empezando a abrirse puntos internet en diferentes lugares, restaurantes, cafés, en la misma calle, están plazas, ya tienen wifi libre, están, qué te digo, en las casas, poco a poco, ya es un, es un servicio básico para un hogar, tener internet wifi, los colegios y universidades están abriendo el wifi a todos lados, y más allá de poderlo ver como una forma de entretenimiento, una forma de estudio, educación, es una forma también de verlo como una forma de preocupación, o sea, dónde vas a llegar. Evidentemente hay buenas cosas en internet, hay también malas cosas, y necesitamos una materia, como tú lo decías, una materia, digamos, quizá en el día o a la semana hablar sobre, digamos, sobre el tema de tecnología digital, educación digital, digo yo, para poder hablar del tema de casos, no sé, hablar un sinfín de cosas, cómo cuidarse, cómo hacer el tema de ciberbullying, cómo hacer el tráfico, cómo ganar dinero en internet, cómo crear los emprendimientos, es tan grande, pero tenemos que meternos en esa, 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 qué digo, esa era, esa corriente, esa corriente de la era digital, donde ya nosotros tenemos que tomar en serio las redes sociales, como una materia del día, y como una materia de más para poder, ya sea, manejarlo, manejarlo de buena manera, o manejarlo ya para un otro tipo de cosas. Es que es fundamental, definitivamente, más allá de lo que aprendemos en las escuelas, en las universidades, en los institutos, está lo que aprendemos en este tipo de aparatitos, que no muestra la cámara, en un celular, o sea, es, es una universidad, es una enciclopedia, es una, es un diplomado, una maestría, si lo utilizamos bien, y es una herramienta, pero para el suicidio, si lo utilizamos, si lo utilizamos mal. Hay, hay un asunto muy, muy interesante, retos, quieren, quieren retos, demos ideas de retos a los chicos, así como hay retos malos en el internet, y cuando a ustedes niños, adolescentes, algunos de sus compañeritos, les propongan alguna cosa que parece tonta, que les puede hacer daño, ese es un roto tonto, ese es un reto que lo ha hecho un tonto del internet, retos interesantes, inteligentes, qué sé yo, ha habido muchos retos como los, no, 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 que se han hecho popular en Estados Unidos, no, como el abrir un plátano con la boca, no, es hecho muy popular allá, o ponerse una galleta en la frente, y tratar de comerla sin utilizar las manos, anudarse los dedos pulgares, no es cierto, y tratar de hacer, usar los otros dedos, hay retos muy lindos, que también son virales, vamos a esos retos inocentes, si queremos divertirnos, pero no hallamos estos retos que pueden costarnos definitivamente la vida, Alejandra. Pero de quiénes depende, depende de nosotros, porque muchos papás se preguntan, ahora deben decir, pero entonces, ¿cómo mejoro la comunicación? ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Le quito, no sé, la clave a mi hijo? ¿Reviso los mensajes a mi hija? ¿Cómo puedo tener una mejor convivencia? Si estamos, si hablamos ahora, ¿cómo estamos viviendo las familias? Llegamos muy tarde, muchas veces del trabajo, llegamos 10, 11 de la noche, cuando ya estamos durmiendo, o ahora la mayoría de las mamás también trabajan, pero no vamos a poner como excusa, no vamos a decir, no, es que llego tarde, es que no tengo tiempo, tenemos que ver, ¿qué es lo importante acá? ¿Cómo puedo mejorar la convivencia? Tengo que generar, justamente, esta comunicación, para enfocar a mi hijo, a que pueda tomar buenas decisiones, o malas decisiones. Voy a volver a repetir, las buenas decisiones, son las que tienen consecuencias positivas, que nos hacen sentir bien, como es un juego, que el juego es entretenimiento, el fin es divertirse, ¿no? Y la consecuencia negativa, de una decisión mal tomada, es que esta situación, tanto un reto, o un juego, o que puede estar basado en una amenaza, me va a hacer sentir triste, me voy a sentir mal, voy a tener comportamientos agresivos, hacia los miembros de mi familia, o a mis compañeros, entonces, papá y mamá, tiene que reflexionar mucho. ¿Cómo vamos a hacer? Tres puntos importantes, lugar, tiempo y actividad, tenemos que hablar de ellos, el lugar, hablen sobre reglas, rutinas, si usted aplica, si le va a funcionar, estoy segura que va a funcionar, lugar, hijos, hijas, mi amores, no podemos utilizar el celular, o la computadora, cuando vamos a almorzar, o cuando vamos a cenar, o cuando tenemos esta invitación, no vamos a usar, entonces, es el lugar que usted ya está advirtiendo, que no puede utilizar, porque usted es la autoridad. Segundo punto, el tiempo, hablen del cuándo, cuando acabes tus tareas, cuando acabes de ordenar tu habitación, cuando terminemos de hacer estas actividades que tenemos que hacer en familia, recién puedes jugar tu videojuego, y tiempo, usted tiene que ponerle el tiempo, dos horas, una hora, media hora, el tiempo que usted vea necesario puede poner, y la actividad, tenemos que ocuparlos más, de actividades recreativas, o de deportes, pero sin asfixiarlos, no lo asfixie con tres actividades, que toda la semana esté con fútbol, y al final igual está cansado y agotado, solamente una actividad que lo mantenga ocupado, que cumpla con sus tareas, y cuando él tenga que ir al videojuego, al celular, estoy segura que sólo lo va a tomar el media hora, una hora, porque va a decir suficiente, estoy cansado, me ocupé de maravillosas cosas durante el día, mamá, papá, me demostró su amor, su atención, y su tiempo, y estoy feliz. A tomar en cuenta esos consejos, papás, mamás, y claro, Tony, una reacción social también importante, entre todos para frenar esto, no pongamos like, ni pongamos comentarios, a ninguna de estas tonterías, que muchos de los amigos pueden estar publicando en el internet, un mutis absoluto, silencio, no, un rechazo, que es lo que definitivamente tiene que dar la sociedad a este tipo de cosas. Crear una conciencia digital, yo creo que sea una buena forma de poder emprender a varios jóvenes, empezar a denunciar este tipo de cosas, empezar a, inclusive hay varios colegios en la casa, donde hay el tema de ciberbullying, que es un caso también muy polémico, que está pasando en los colegios, que los mismos estudiantes empiecen, digamos, a denunciar esas cosas en las redes sociales. Yo decía, se puede discapar mucho de la actualidad, pero estamos en un proceso, yo creo que estamos en un proceso que sí o sí, lo estamos asumiendo, lo estamos aprendiendo, y yo creo que mañana vamos a ser expertos en el tema, porque mira, la preocupación ayer era Facebook, Facebook, Twitter, en AppChap, o sea, las únicas redes sociales, pero entrate, entrate al internet, entrate al Play Store, hay un sinfín de aplicaciones, que te permiten hacer de todo, juegos, entretenimiento, entonces hay que tener un poco de educación digital, y crear una conciencia digital en los jóvenes. Educación digital, por favor, una materia de esas en las escuelas, de una vez por todas, educación digital, alerta sobre estos peligros, que se dan en las redes, etcétera. Bueno, nuestro vigilante cibernético aconsejaba, en noticieros al día, pongan una hora, en que se apague el wifi, todas las noches, después de cenar, qué sé yo, nadie tiene wifi en casa, ni datos, teléfonos en el dormitorio de los padres, listo, otra herramienta, que podría ser interesante, para el control, muchas gracias, Alejandra Rodríguez, psicopedagoga, educadora, experta en niños, adolescentes, Alejandra, como siempre, muchas gracias, Víctor Hugo, pero siempre con las recomendaciones, a papá y a mamá, que es importante, que reflexionen a los hijos, a las hijas, de los peligros, que tiene este tema del internet, es importante, que deje de compararlos, no los compare, ni con los compañeros, ni con los vecinos, ni con sus otros hijos, porque ahí, es que lo está volviendo, más vulnerable, más inseguro, o insegura, y finalmente, nunca se canse de demostrar, el amor que siente a sus hijos, y motívelos, apóyelos, y recompense, cuando él haga algo bueno, o algo bueno, a tomarlo en cuenta, dele afecto a sus niños, y para no esperar, que busque afecto por otro lado, Tony, que gusto tenerte con nosotros, Tony López, experto en redes sociales, periodista digital, y ciberactivista, ya te veo pronto, vivo en las redes sociales, y Víctor, cuando tú quieras, gustoso de venir, muy bien, muchas gracias, bueno, nos vamos un corte, retornamos, en un momento, con más, en hora 23, nos esperan, bueno, es momento de hablar, acerca de los animales, en nuestro sector, la hora de nuestro mejor amigo, como lo anunciábamos, al inicio del programa, hoy hablamos de la eutanasia, que se practica, en los animales, muerte, que se dice, que es compasiva, e indolora, y solamente se puede aplicar, en casos extremos, será que es así, como se está aplicando, en nuestro país, vamos a saberlo justamente, en la siguiente entrevista, junto a nuestro invitado, la señora Silveria Laureano Cariaga, presidenta de la Confederación Social Animalista, Somos Tu Voz, ¿cómo está señora Silveria? Bienvenida, ¿qué tal? ¿cómo estás? Un gusto y un placer, de estar en el programa. Bueno, ya lo decíamos, la eutanasia, está considerada, como una muerte, que se les practica, a los animales, a las mascotas, por compasión, y que tiene que ser, totalmente indolora, y solamente, en algunos casos, en los cuales, ya no existe, otra opción, viendo tanto, desde un punto de vista legal, también, humano, que es lo más importante, es así, como realmente, se aplica la eutanasia, en nuestro país, señora Silveria. No, lastimosamente, no es así, de la manera, más cruel, no ha cambiado, absolutamente, nada, la casa de la mascota, ellos, capturan, a los perritos, para matarlos, pero no, como dicen, como lo haría, un profesional, que primero, toma todas las medidas, para tomar esta medida, cuando el perrito, ya está, en las últimas, y tendrían que certificar, por lo menos, tres veterinarios, cuál es la dolencia, que está padeciendo, este animalito, pero, hay personas, que porque quieren viajar, porque ya no tienen espacio, se quieren deshacer, de esa manera, y no señores, tenemos una ley, que recientemente, se está incorporando, en el nuevo código penal, la persona que mate, es biocidio, es biocidio, señores, hay muchos veterinarios, obviamente, que tienen, otros valores, que se informan, a la policía, que se informan, llaman a POFOMA, y dicen, ha venido, una tal persona, y quiere que se le practique, la eutanasia, entonces, inmediatamente, se constituye, la policía, en el marco de la ley, y a esta persona, se le procesa, a este veterinario, la eutanasia, hablando de las leyes, señora Silveria, que leyes tenemos, en nuestro país, relacionados con este tema, y que protejan, la vida de los animales, y que normas, específicamente, establecen esas leyes, en que casos, específicos, se puede aplicar, la eutanasia, eso es lo que, practican, este, todo el tiempo, y bueno, en su ley 239, lo hace el municipio, no dice, en caso de vejez, en caso de que el animalito, sea agresivo, ellos practican la eutanasia, en caso de rabia, también, practican la eutanasia, y ellos indican, no de la manera, más, más simple, no, no señores, ellos no lo hacen así, y le inyectan en el corazón, y le inyectan veneno, así de claro. ¿En qué casos, según su punto de vista, se debería aplicar la eutanasia? Mira, nosotros, yo no apoyo, y ustedes lo saben, nosotros tenemos muchísimos casos, que hemos luchado, pero meses y meses, para recuperar a este perrito, y darle otra condición de vida, nosotros no practicamos la eutanasia, bajo ningún punto, porque yo pienso que, la única persona que puede disponer, de la vida de un animal, es Dios, es que no es posible, que un perrito, porque esté anciano, se tenga que practicar una eutanasia, ellos en los momentos, que van a capturar, la casa de la mascota, no se ven, o donde hay una certificación, quisiéramos, que ellos nos muestren, las certificaciones, y que veterinario lo hace, certificando, en qué casos, están practicando, ellos la eutanasia, nos gustaría, que eso, ellos nos muestren, nosotros de todas maneras, los abogados, se están preparando, para hacer una auditoría, a la casa de la mascota, y algunas instituciones, que están, 20, 15 años, trabajando, con el tema, de los animalitos, por ejemplo, en nuestro país, es prohibido, practicar eutanasia, para disminuir, la población canina, o la sobrepoblación, que existe, no solamente en La Paz, sino en varios departamentos, de Bolivia, claro que sí, está completamente prohibido, porque tenemos, una ley general, que es la ley 700, contra el maltrato animal, tenemos una ley, y repito, ninguna reglamentación, ninguna ley municipal, puede estar por encima, de una ley general, es absurdo, no puede ser, ellos tienen que hacer, una reglamentación, en el marco de la ley, que se respeten, los derechos, de los animalitos, yo ayer estaba, en Potosí, y realmente, hacen un trabajo, excelente, desde el municipio, ellos están controlando, la sobrepoblación, esterilizando, a bajo costo, solo cobran, 50 bolivianos, y se van, con la veterinaria móvil, por los lugares, más alejados, y a las perritas, de condición, de calle, las esterilizan, gratuitamente, porque, ¿quién va a cubrir, esos gastos? Y desde, zoonosis, de Potosí, están ellos, activando, promoviendo, lo que es, la adopción, de estos perritos, no, solo así, solo estas políticas, serias, podrán terminar, con la sobrepoblación, de los animalitos, pero no aplicar la eutanasia, para reducir la cantidad, de perros callejeros, sino otro tipo de políticas, como lo que usted nombraba, la esterilización, el fomento, de la adopción, también el control, a la venta indiscriminada, y lucrativa, de estos animales, señora Silveria, cuando se realiza, por ejemplo, algunas ofrendas, con los animales, algunos rituales, donde se sacrifican los animales, ¿eso es considerado, también eutanasia? No, desde ningún punto de vista, la gente siempre, desde un principio, desde que se ha aprobado, la ley 700, siempre han hecho esa pregunta, no es así, otra cosa es, que hay gente, que por ejemplo, usan a los perritos negros, a los gatitos negros, y dicen, no, que es una tradición, mentira, eso no es una tradición, no confundan, lo que es usos y costumbres, que está en la constitución, que es la ofrenda, me imagino, que tú te refieres, a la ofrenda, que se hacen en agosto, con el tema de las llamitas, eso es muy diferente, porque a las llamitas, en ningún momento, se la agarra, se la golpea, y se la, y se hace un uso cruel, al matarle, ¿cuál es la forma, en la que generalmente, matan, o no sé si está bien dicho, sacrificar, ¿cuál es la forma, en la que les matan, estas llamitas, por ejemplo? Se le corta el cuello, como se hace con un cordero, también, ¿vivos? Por supuesto, para comerlo, obviamente, que lo tienen que cortar, ¿no es cierto? Pero no confundamos, no confundamos a la ciudadanía, porque por ejemplo, cuando dice la gente, ¿cómo se lo matan? Se han preguntado, cuando uno está comiendo, a la hora del almuerzo, un pollo, cuando está comiendo, un chancho, ¿cómo, cómo ha llegado hasta tu plato? No, no es cierto, no es así, de todas maneras, la ley, no discrimina, no tiene nada que ver, usos y costumbres, que están en la constitución, con el tema, que estamos hablando. Muy bien, ¿cuáles son las formas de eutanasia que más se están practicando actualmente en nuestro país, de las cuales usted tiene conocimiento, señora Silveria? No, no es usual, la gente ya sabe, la gente ya ha entendido que hay una ley que está vigente desde el 2015, las personas tienen que... Si alguna persona, algún ciudadano, por ejemplo, se lo detecta, se lo denuncia, por un tema de eutanasia, ¿esto tiene una sanción, tiene cárcel para la persona que comete esto? Cuatro años de cárcel, cuatro años de cárcel, y con el nuevo código penal, todas las personas que maltraten a los animalitos, tienen 500 días de multa, que tienen que hacer un trabajo, y 8 mil bolivianos es la multa. Toda persona en el estado plurinacional, que mate un animal, que está en vías de extinción, tiene ocho años de cárcel, es lo que se está incorporando ahora, en el nuevo código penal, y que se ha promulgado la semana pasada, en la Cámara de Diputados, en grande. Muy bien, Señora Silveria, a ver, ¿qué piensa usted respecto a lo que también se establece en esta ley, de que se puede practicar eutanasia, aquellos perros o canes agresivos, y que además han presentado esa conducta agresiva, en ocasiones, en varias ocasiones, de manera reiterativa? Tiene derecho él, él tiene derecho a ser rehabilitado. Eso podría ser una mejor opción. Exacto, lo propio dijeron de Pantuke, que es agresivo, y ahora a él está recibiendo tratamiento, y se ha demostrado que no es agresivo. Hay un porqué, y para eso sí hay profesionales que les tratan, que les tratan para que ellos no sean agresivos. Nosotros rescatamos todos los días, nosotros tratamos todos los días a los animalitos, y no son agresivos. La gente tiene que entender que ellos también sienten como a nosotros, y si tú les hablas y te acercas, y les dices que no te estás acercando para maltratarlos, por supuesto que ellos entienden, entienden. Nosotros tenemos que cambiar de actitud, lo que pasa es que tenemos que entender también que ellos están en la calle, y no es porque quieren, ellos también se hacen grupos para poder sobrevivir. Somos nosotros los que tenemos que entender por qué están allá, por culpa de nosotros, porque nosotros somos los que les agredimos, nosotros somos los que los ponemos en la calle, hay tantos perritos que tienen dueños, pero sin embargo están en la calle, duermen en la calle. O sea, ¿por qué la gente es tan mala con ellos? Y yo no entiendo también por qué no hay políticas serias, ¿no? Políticas serias desde el municipio, que ya pues de una vez multen a todas estas personas, que desde muy temprano abren la puerta, y los dejan afuera para que se busquen la vida. Y de este mismo dinero que multarían a los dueños irresponsables, tendrían que ir para las esterilizaciones y castraciones a costo bajo. Se puede. Ahí hay un municipio de Potosí que lo está demostrando. Y no es posible que en La Paz, en una ciudad maravilla, con un municipio tan grande que tenemos, no se pueda practicar campañas masivas de esterilizaciones y castraciones a un costo bajo. No es posible que no podamos tener aquí estas veterinarias móviles para que vayan a los lugares más alejados y hacer esterilizar. Allá se están organizando, pero con las juntas de vecinos, con los presidentes de las juntas de vecinos, para hacer esterilizar. Esas son políticas serias. ¿No? Entonces tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar y preocuparnos por el bienestar de ellos que no hablan. Ahora, con esta ley municipal, por ejemplo, que establece que se puede practicar la eutanasia en cuatro casos extremos y en algunos de ellos, bueno, usted no está de acuerdo. También se hablaba de lo que es la prohibición de la disección de animales, perros, gatos, ratones, conejos, o cualquier otro tipo de animal, para fines científicos. Sí, está prohibido. ¿Y qué resulta esta norma? ¿Se está aplicando? Sí, está prohibido. Y las universidades, por supuesto que lo saben, está prohibido. Está prohibido justamente nosotros. Yo hoy estuve en la reunión, en Pofoma. Se están haciendo convenios con varias universidades, con varias universidades, las últimas carreras de veterinaria, y también se van a hacer convenios con las facultades de Derecho para que puedan socializar la ley. Se está avanzando muchísimo en el marco de la ley 700. Está prohibido. Está prohibido. No nos olvidemos que parte de la ley 700 son cinco ministerios. Y entre esos está el Ministerio de Educación, está el Ministerio de Salud, que son los que prohíben todas estas preguntas que tú me has hecho a las universidades y a los colegios. Están totalmente prohibidos el tema de disección que hacen con varios animalitos. Estos afines científicos están prohibidos. Tienen que pedir ellos una autorización al Ministerio de Salud. Muy bien, señora Silveria, sus recomendaciones finales y lo que todos debemos comprender respecto a la eutanasia que se practican los animales. Bueno, decir a las autoridades y decir específicamente al municipio, tengan política seria desde la casa de la mascota. No es capturarlos. Ustedes pueden rescatar a los perritos de la calle. Ustedes pueden, desde la casa de la mascota, dar en adopción. Pero ustedes no pueden estar practicando todos los días, como dicen, eutanasia, como dicen, están cometiendo ustedes, biocidio. No es posible. Tomemos otras políticas serias, demos otras oportunidades y lo más importante, por favor, liberen a Pantuque. Muy bien, señora Silveria Laureano Cariaga. Esperamos realmente que pueda cambiar esta situación respecto a la eutanasia que se aplica en nuestro país y que los animales que mueren realmente tengan que morir cuando presentan alguna enfermedad terminal que ha sido diagnosticada por varios especialistas en medicina veterinaria y lo que se quiere es aliviar o detener ese sufrimiento para el animal. Y no por ningún otro motivo, como usted dijo, que el animal pueda morir cuando Dios desea llevárselo, que es bueno lo que se dispone y lo que debemos comprender todos por un tema no solamente legal, sino también de humanidad y amor por los animales. Le agradezco su presencia acá en Hora 23 a la presidenta de la Confederación Social Animalista. Somos tu voz, la señora Silveria Laureano. Hasta otra oportunidad. Muy bien, de esta manera estamos llegando ya al final del programa, así que desea que tengan un excelente día. Hoy es viernes. ¿Y cuánto hemos esperado que sea viernes en Hora 23? Porque una vez más se lo recuerdo, de acá a unas horas tenemos un programa sumamente especial con entrevistas muy exclusivas a los grandes artistas, a las grandes estrellas del rock. Y no olvide que usted tiene que acompañarnos en este programa, tiene que estar presente a partir de las 10 y media de la noche acá en instalaciones de Bolivisión. Shopping Norte, sexto nivel. Todos los fanáticos de esta banda norteamericana de Kiss pueden venir identificados con cualquiera de los cuatro personajes. ¿Sabe por qué? Se lo dije anteriormente, el ganador, el mejor imitador, tendrá entradas para este concierto que se viene el 21 de octubre acá en la Ciudad de La Paz y además podrá ver de manera muy, muy cercana a estos grandes artistas solamente acá en Hora 23. La cita y la imitación está hecha. Nos vemos de acá a unas horas. Familias bolivianas que tengan un excelente descanso. Adiós, Peti. Chao, Paola. Y no se olviden, los esperamos este viernes y el ingreso es por la calle Ayana Cocha del Ministerio de Trabajo subiendo un poquito. Ahí está el portón, toque y ya podremos estar compartiendo con ustedes. No se olvide venir caracterizados porque estaremos regalando entradas para este gran show. Que tengan un buen descanso. Chao. Chao, Juan Pablo. Será hasta dentro de algunas horas, Peti. Nos despedimos de la audiencia de Paola y con la promesa de lo anunciado para las siguientes horas. Víctor Hugo es el encargado esta noche de cerrar el programa hasta un nuevo reencuentro. Y bueno, hay que cerrar el programa en algún momento. Nos gustaría que esto siga porque definitivamente hay mucha inquietud, mucha expectativa en la gente. Han sido temas muy importantes los que hemos tratado hoy. La recomendación respecto de lo que yo quise transmitirles esta noche. Por favor, mucho cuidado papás con los chicos. Cariño, abrazo. No permitan que se alejen, que no les falte amor porque van a tratar de buscar afecto por otros lados muy peligrosos. Les mando un fuerte abrazo para todos. Cariños, fuerte abrazo Bolivia. Chao. Hora 23. Chao. 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 Chao.